Damos paso a la primera entrevista de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña el abogado Cleber Carrión, experto en seguridad, para analizar el nuevo estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional. Buen día, abogado. Les saluda Valeria Gómez. Valeria, buenos días a todos los que se han hecho en este socio medio de comunicación. Bien, abogado, como previamente mencionaba, el presidente Daniel Novoa decretó nuevamente un estado de excepción en esta ocasión en las provincias del Guayas, los ríos Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro, además del distrito metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez. Si bien el ecuatoriano, por decirlo así, ya está un poco acostumbrado a los estados de excepción, en esta ocasión se puede tal vez evidenciar que hay un hincapié respecto a los derechos que se suspenden en este estado de excepción, específicamente del derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. Abogado, ¿qué significan estos derechos y con este estado de excepción que engloba a la ciudadanía la suspensión de los mismos? A ver, ahí me gustaría poner de relevancia dos cosas que usted bien señala. Es un nuevo estado de excepción, cosa que está demarcado dentro de nuestro marco constitucional, esta posibilidad. Ahora, ¿cuál ha sido el problema que estamos enfrentándonos como ecuatorianos? De que este calificativo de nuevo es que no están dando los resultados a esperados los anteriores. Porque si usted se pone a analizar, bueno, hay un nuevo estado de excepción y en vez de amenorar los lugares donde se implantan los estados de excepción, por el contrario, estamos ampliando el estado de excepción. Y eso sí es preocupante, porque lo único que podríamos dilucidar nosotros o llegar a una conclusión es de que esta guerra o este conflicto armado interno lo estamos perdiendo. Y eso es gravísimo, porque la estrategia que se está realizando no es la adecuada. Entonces, alguien decía alguna vez, en un concepto de locura y que es tan trillado, ¿quieres tener resultados distintos? Haz cosas distintas. Y si la directriz nos está indicando de que los grupos delictivos organizados nos están ganando, al parecer deberíamos reajustar las estrategias con las que se está combatiendo el crimen organizado. Esa es la primera situación. Lo segundo y preocupante es lo que usted señala. Esta naturalización, este acostumbrado, sí, el ciudadano se está acostumbrando y estas estrategias, el delincuente no únicamente se acostumbró, sino que también las supo dar una lectura adecuada y por eso es lo que la eficacia de los operativos cada vez es menor. Es decir, esta previsibilidad que se ve en los operativos, cuando usted circula y ve un grupo de uniformados realizando los controles, los delincuentes supieron sintonizar estas estrategias y fácilmente le evaden. Entonces, en el contexto de todo esto, está el ciudadano de pie que pasa dos o tres circunstancias. Una, no pierde el miedo para salir adelante. Las restricciones sí son viables, son legítimas. Además, habría que esperar, ¿qué dice la Corte Constitucional? En el contexto de que la Corte Constitucional ya le ha llamado la atención varias ocasiones al presidente. Uno de ellos, inclusive, no permitió que se ponga en vigencia el estado de excepción. La levantó. Entonces, vamos a ver qué es lo que espera, cómo se está justificando en esta ocasión este estado de excepción. Ahora, abogado, en el gobierno de Guillermo Lazo, el expresidente último, se le criticaba esto mismo, la cantidad de estado de excepción que decretó. Y actualmente, el presidente Daniel Novoa usa la misma fórmula y, por supuesto, se le critica, sobre todo por lo que usted menciona, porque no se logra observar un resultado, no se logra realmente evidenciar una tranquilidad ahora por parte de los ecuatorianos al salir a la calle. Entonces, esto no se ve, sin embargo, la fórmula es la misma, seguir decretando estado de excepción. Entonces, la pregunta es por qué no hay otras medidas que el gobierno podría tomar, además de decretar estado de excepción. A ver, hay otras medidas. Lamentablemente, la normativa actual con la que se rigen todas las estamentos de seguridad no es la más adecuada. Y ahí vienen ciertas circunstancias de que desde la ciudadanía deberíamos estar presionando para que se eleve el nivel de debate. Por decirle, mire, sencillo, justamente por la efectividad y por el tema de las estrategias y por lo que usted determinaba, bueno, hasta dónde es bueno restringir estos derechos que se están señalando en la actualidad en este estado de excepción. Pero si la normativa no cambia y el trabajo policial y militar es muchas veces venido a menos por las autoridades de justicia. Ese es un tema muy trillado. Pero la estructura de fondo es lo que nadie habla ni nadie eleva en el nivel de debate. Es cómo le estamos viendo a la seguridad en nuestro país. Y seguimos teniendo una seguridad dividida, una seguridad politizada. Y ahí está el verdadero problema. O sea, ¿cómo hemos logrado dividir la seguridad? Ahora usted ve un agente uniformado en donde este agente uniformado debería irradiar seguridad. Sucede que es un agente de tránsito. ¿Le da seguridad? No, no le da seguridad. Más bien le da pena porque no está armado ni siquiera de un matamoscas para poder repeler el delito. Y frente a esto, nuestras calles y a nivel de la república están atiborradas por garros con vidrios polarizados sin placas. Y usted dice, ¿y dónde está el control? Y sucede que detrás de esta situación hay tres circunstancias. O es delincuente o es uniformado o es político. Entonces, ese tipo de circunstancias es las que hay que cambiar. ¿Qué estoy tratando de decir? Hay que tener un enfoque de unificar a la seguridad, al tránsito, que es parte neurálgico de la seguridad. Hay que incorporarlo a la seguridad. O hacemos definitivamente una fusión de estos estamentos municipales que sean absorbidos por parte del Ejecutivo, que si se cree que él es el que tiene la hegemonía del control de la seguridad y el monopolio de la fuerza, hay que traernos a que trabajen conjuntamente con el Ejecutivo porque caso contrario se politiza. Y cuando yo digo se politiza es un alcalde de un cantón que no se sintonice con el Ejecutivo, no quiere trabajar y hace su estrategia individual. Frente a todo esto, es lo que los grupos de delincuencia organizada han sacado provecho. Y déjeme decirle, con esto termino, que esta circunstancia es una fotocopia de lo que pasa en el sistema de rehabilitación. Tenemos taras que no se logran entender. ¿Cómo no puede usted en un lugar geográfico que es y debe ser totalmente controlado por parte del Estado? El Estado no lleva el control. ¿Sabe por qué? Porque tenemos principios de rehabilitación como la voluntariedad, que le dejamos al privado de la libertad, que haga lo que le dé la gana, porque es voluntario el sistema de rehabilitación. ¿Tiene sentido eso? Posiblemente en otros países, con otra estructura mental, con otra estructura delictiva, sin que haya habido este avance de la delincuencia, pueda funcionar. Pero en este país, creo que deberíamos reestructurar la visión de seguridad que le hemos dado a nuestro país, en nuestro país. Abogado, usted mencionaba el unificar todas las fuerzas para combatir realmente este crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico. Y usted menciona específicamente a la ATM, a los agentes de tránsito. Y sin embargo, yo también quisiera agregar tal vez la función judicial, porque en varias ocasiones hemos visto que la policía, las Fuerzas Armadas, cualquier miembro de agentes del orden, capturan a un delincuente, desarticulan una red de corrupción. Sin embargo, vemos que semanas después, un juez libera a estos mismos delincuentes. Entonces, también sería un poco de la mano el depurar la función judicial. Depurar la función judicial, pero con un cambio estructural de la ley. Lamentablemente, nosotros los ecuatorianos parece que nos gustan los paños de agua tibia y nadie quiere elevar el nivel de debate o visionar definitivamente dónde está el problema. El problema no está, bueno, que también está ahí en la, esos malos integrantes de la función judicial. Esta corrupción que está enquistada, y déjeme decirle, en el ecuatoriano, lamentablemente, es porque esta visión que hemos tenido de seguridad, pero a lo que usted plantea, si hay que cambiar a estos malos miembros de la función judicial, hay que cambiar también el esquema de la ley, porque imagínese, aritmético, usted vea, y les invito a quienes nos escuchan, que se fijen en el artículo 11 y 12 de nuestro código orgánico integral penal. En el primero están los derechos de las víctimas y luego están los derechos de los victimarios. Aritméticamente, sin hacer un análisis profundo, solo desde la aritmética, el primero 12, en el segundo 16. ¿Tiene sentido eso? Entonces, nosotros estamos más preocupados en dar derechos a los victimarios que a las víctimas. Eso no tiene sentido. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Seguimos sosteniendo instituciones como la reincidencia, y hago énfasis en esta reincidencia, para que los abogados que me escuchan podamos debatar inclusive y contrastar estos criterios. Esta reincidencia ha sido perversa para nosotros procesalmente, cuando deberíamos sostener niveles de reiterancia. Es decir, ¿por qué ha pasado con la reincidencia? Una persona, el primer día, cae por robo, el segundo por hurto, el otro por robo de vehículos. Al final dice, no, no, es que no ha reincidido, porque no ha cometido el mismo delito. ¿Tiene sentido eso? Deberíamos estar viendo cuántas personas o los delincuentes cómo van reiteradamente al sistema de rehabilitación y no logran rehabilitarse. Y mientras caen y vuelven a caer, deberíamos restringirle derechos. Eso es lo que deberíamos estar pensando. Lamentablemente, no se piensa en esto, y eso es el grave problema que tenemos. Bien, abogado. Abogado, y ahora, también quisiera mencionar las incautaciones que ha realizado la policía y las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles, porque si bien en redes sociales nuestras autoridades mencionan el control de armas y municiones que se realizan dentro de los centros penitenciarios, sin embargo, seguimos viendo que ocurren incidentes dentro del mismo. El último ocurrió en la cárcel de Turi, en Cuenca, en donde falleció un reo y dos resultaron heridos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por un lado, mencionan que sí realizan el control de armas, pero dentro continúan amotinamientos, continúa este enfrentamiento. Entonces, o los agentes del orden realmente no realizan las requisas de forma correcta, o eso está relacionado con las bandas y de tal forma están vinculados. Es que ahí volvemos a lo que hace un momento habíamos hablado. El sistema de rehabilitación, que es capítulo aparte lo que hemos logrado hacer, sucede que aquí en el Ecuador se maneja por el principio de voluntariedad. ¿Cómo se traduce esta voluntariedad en el PPL, en la persona privada de libertad? Que un privado de la libertad se levanta y no le da la gana de rehabilitarse, pasa durmiendo y comiendo todo el día en la celda. Entonces, como el Estado no tiene el control de esta actividad que hace el privado de libertad al interior de los centros de rehabilitación, el que sí tiene el control es el líder del grupo delictivo. Pero frente a esto, hay grupos de derechos humanos que dicen no, es que tenemos que respetar al ser humano. Sí, nosotros no decimos o yo no digo no sostengo de que no hay que respetar, pero hay que también tener una proporcionalidad que sucede que este ser humano tiene que tener dos circunstancias. Lo primero, que deberíamos haberlo clasificado si está sentenciado o si está en proceso, cosa que no pasa. Y luego de esto, cuando ya esté ya sentenciado, deberíamos estarlo rehabilitando a él, exigiéndole que para que salga, salga ya enmendando sus errores con una conciencia plena de que se equivocó y que si vuelve a caer en el sistema, va a tener una restricción de derechos. Eso es lo que no hacemos y no elevamos el debate porque a nuestros asambleístas les interesa más hacer mofa de lo que nos está sucediendo que matar las neuronas para que hagan las funciones que deben hacer. Legislar, legislar, y hago énfasis, legislar, legislar es estar estudiando leyes y ver cómo transformamos para que estas leyes aterricen para darnos bienestar porque caso contrario seguimos teniendo leyes que en el papel se ven increíblemente bonitas y cuando se van a llevar a la práctica no sirven para nada. Ahí está el problema y mire, con esto termino. Ley de uso legítimo de la fuerza. Esta ley abarca o ampara a tres instituciones, fuerzas armadas, policía y agentes de seguridad penitenciaria. Sucede que en esta ley se dice que los agentes de seguridad penitenciaria deben tener un grupo para que active o se active cuando haya amotinamientos. Deberíamos preguntarnos, ¿hay ya la materialización de esta ley? Nada. No se les ha provisto ni siquiera ridiculizando un matamoscas para que puedan repeler un amotinamiento. Y tenemos que seguir infringiendo la norma porque el tenerlos a los uniformados militares en los exteriores porque no es que están al interior y llevando ellos el sistema de rehabilitación porque para hacer eso deberíamos cambiar la norma. Para hacer eso deberíamos tener un enfoque distinto y decirles a los organismos de derechos humanos que se dejen de situaciones medias que uno no se logra entender. ¿A quién quieren favorecer? ¿Únicamente al infractor o se quieren definitivamente ya conmover de las víctimas porque aquí no son únicamente las víctimas que están dejando su vida en las calles o las víctimas colaterales que pierden a sus miembros de la familia? Las víctimas somos todo un país que no logra reactivarse económicamente porque ahí está el problema. Las secuestros, las extorsiones no es que han bajado, los indicadores de cifras negras han elevado y ahí con esto termino ahora sí, discúlpeme que me haya explayado tanto, sucede que cuando usted va a poner una denuncia por una extorsión no le permiten poner una renuncia reservada y lo primero que le hace el extorsionador o el secuestrador es de dices no desaviso a las autoridades pero nuestros asambleístas parece que no leen el código orgánico integral penal o no les da la gana de leer para solucionar verdaderamente nuestros problemas. Lo que necesitamos es que en otros delitos si hay la posibilidad de tener reserva en las denuncias en estos dos delitos que son de suma importancia y que nos están golpeando no se piensa hacerlo. Cree que no da indignación por supuesto que indigna porque el asambleísta o nuestros legisladores están preocupados únicamente de su metro cuadrado de comodidad o de acomodar a los partidos políticos que representan y ellos supuestamente en concepto nos representan a todos a todos los que estamos viviendo en este país. Y sobre todo ahora que vienen las elecciones generales realmente la ocupación o lo que realmente les va a importar ahorita a los legisladores será regresar nuevamente al curul. Pero bueno abogado muchísimas gracias por la entrevista y por supuesto invitado a una próxima ocasión para seguir dialogando de este tema. Un gusto siempre muchísimas gracias por la invitación. Bien estuvimos con el abogado Cleber Carrión experto en seguridad para analizar este nuevo decreto de estado de excepción firmado por el presidente Daniel Novoa hace unos días.